Canciller Jorge Taiana, muchas gracias por recibir a TELESUR. ¿Qué nos puede decir con relación al 30 aniversario de la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Argentina, en medio de la dictadura militar, que lo tenía usted como a uno de los detenidos y presos políticos? Es una conmemoración importante, por eso quisimos recobrarla, porque esa visita de la Comisión fue una visita verdaderamente histórica. Y demostró cómo un accionar de un órgano independiente, interamericano y con respeto puede ayudar a modificar una situación. Desde esa visita confirmó lo que muchos sabían, confirmó que en la Argentina había violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos. Y que lo que había era un proceso de terrorismo de Estado basado en la desaparición forzada de personas. Eso fue una verdadera oficialización de lo que muchos sabían, pero muchos no sabían y no todos creían, internamente e internacionalmente. Creo que ayudó a que disminuyeran por lo menos esos crímenes desde entonces y creo que ayudó también a un proceso que es el que finalmente va a terminar en la recuperación democrática. Acortó los tiempos y limitó la vida de la dictadura. Además de salvar vidas concretas y demostrar que, como por una contribución internacional en un caso en donde todos los espacios interiores internos estaban cerrados. Para los familiares que se sentían muy solos y para los que estábamos detenidos, fue también un aliento importante, un sentimiento de esperanza y la sensación que alguien nos escuchaba. Y que por fin podíamos transmitir algo que nosotros no podíamos contar, que eran los crímenes de los que habíamos sido testigos. Así que es muy emocionante tener la Comisión acá, tener uno de los antiguos miembros de la Comisión, su antiguo secretario ejecutivo, y poder hacer este seminario de evaluación. Incluso ahí estuvieron en el Congreso, y en el Congreso se encontraron en la Comisión de Derechos Humanos con legisladores de los más diversos partidos, pero muchos que habían recibido la visita de la Comisión, gente que había estado preso, que había estado desaparecida, una chica que nació en la ESMA. Es decir, fue muy... es una experiencia muy conmovedora, y ayudó a recordar los tiempos difíciles que no van a volver, pero que es bueno recordar. Tras la cumbre de UNASUR, se acordó que se iba a trabajar una Comisión de Defensa para analizar las bases norteamericanas en Colombia. Por estas horas, el Ministro de Defensa de Argentina, Nilda Garré, está en Estados Unidos con su par de defensa analizando esta situación. ¿Tuvo comunicación con ella? ¿Qué análisis hace y cuál es la posición que tiene Argentina sobre el tema? Bueno, va a haber una reunión, no solo la Comisión de Defensa, el 15 va a haber en Quito, una reunión de los ministros de Defensa y de los ministros de Relaciones Sistemas de UNASUR. Y en esa reunión trabajaremos un poco sobre el mandato de los presidentes que surge de la reunión de Bariloche, que es trabajar y construir las distintas medidas de confianza sin intercambio de información. Hay un trabajo importante para hacer y esperemos darle algunos pasos sustantivos. Yo todavía no he tomado contacto con Nilda, yo voy esta mañana y ya va a estar llegando, pero obviamente vamos a coordinar y trabajar juntos y conversar incluso con otros ministros en la parte preparatoria de la reunión. Yo creo que es un desafío importante para el área de defensa, para la Comisión Sudamericana poder trabajar en esta área, en este tema y poder avanzar. Usted estuvo en Honduras representando a la Organización de Estados Americanos, ¿qué balance hace de ese viaje? ¿Cómo ve esta dilatación de que el presidente Manuel Zelaya no vuelva al poder? ¿Y cuál es la actitud, cuál es la situación que está planteando Argentina con relación al golpe de Estado? ¿Qué tenemos? Nosotros tenemos la posición, y lo hacemos, que hay que mantener una presión y fortalecerla para que los golpistas retrocedan. No es aceptable que no haya retornado el presidente Zelaya y obviamente no hay condiciones para un proceso electoral libre, democrático y participativo si no hay un régimen constitucional y de Estado de Derecho vigente. Esto me parece que es importante. Varios países están tomando medidas adicionales y yo creo que ese es el camino correcto. En el marco de la OEA nosotros también hemos insistido que tiene que estar claro que no habrá reconocimiento de autoridades surgidas de un proceso electoral que está viciado por la falta del Estado de Derecho y creo que los países debemos mantenernos firmes y que no tengan los golpistas la sensación de que pueden salirse con la suya. ¿Qué rol, qué presión puede jugar Argentina por estos días con relación a la situación de Honduras? Desde la Cancillería, desde los foros multilectorales, desde las distintas secciones. Entonces nosotros consideramos que hay que mantener una presión firme para que los golpistas retrocedan y acepten el retorno del presidente Zelaya. ¿Qué expectativa tiene con relación a la integración regional, al funcionamiento del Banco del Sur y que haya una moneda única en toda la región? Bueno, en el Banco del Sur ha habido avances, hay avances de integración, no es la mejor época financiera para poder hacerlo pero yo creo que eso se está avanzando y hay acuerdos básicos ya determinados. El caso de la moneda única es obviamente un proceso mucho más largo. Nosotros hemos estado más modestos y hemos trabajado en los acuerdos de comercio en moneda local que se van comenzando a implementar y que creemos que tienen buena perspectiva de seguir creciendo y queremos desarrollarlos con otros países. Unión de China, países como India y también Corea, ¿qué expectativas hay de los países asiáticos con relación a lo que está pasando en el continente? Hay un interés creciente de los países asiáticos en Latinoamérica. Eso es una constante en Corea, en India, en China y en particular en Sudamérica. Ellos ven como una zona que ha progresado en los últimos años, lo ven como una zona que tiene una serie de cuestiones complementarias con las que tienen ellos, tienen recursos, tienen posibilidad de alimentos, tienen posibilidad de complementación económica. Así que hay oportunidades de hacer cosas en conjunto en diversas áreas. Yo he encontrado en las autoridades de India, de China y de Corea un interés auténtico en Sudamérica. Y no solo desde un punto de vista comercial, sino desde un punto de vista más también de buscar con la mentalidad productiva, de hacer cosas en conjunto y de fortalecer las relaciones también a nivel político y cultural. Así que es una buena, creo que yo creo que es una buena perspectiva. Muchas gracias por esta entrevista. No, no, gracias a usted.